Así que realmente, si ustedes que están allí sentadas y sentados no son sujetos de derecho, entonces los sujetos de derecho quienes son. Así que estas son las políticas de reparación que desde el 2003 a la fecha siguen siendo presentes todos los días por la Presidenta de la Nación a quienes les mandamos un saludo todos nosotros desde la Municipalidad de San Luis a cada una de ustedes, ya se los dije, siempre estamos dispuestos a poner el granito de arena para acompañarlos. Y esas 2.500 jubiladas que van a estar acá en la ciudad de San Luis seguramente, fíjense en la incidencia que tiene, porque me decía Gastón que aproximadamente 5.600 en toda la provincia. Así que bueno, estos son los logros de todos los días y de todos estos años que junto al pueblo y fundamentalmente ustedes han conseguido gracias a la proyección de estas políticas públicas. Así que nuevamente, felicitaciones Gastón por cómo estás llevando adelante tu laburo, cómo honras todas las políticas públicas nacionales. Como intendente y militante de un proyecto nacional y popular, un saludo en este día tan especial a la militancia. A la militancia, incluso aquellos que no son peronistas no pueden desconocer lo que fue la lucha de Perón y Evita. Y hoy se recuerda ese día. Así que también nos permitimos esa licencia. Disculpen a los que no son peronistas, pero esto tiene que ver con logros, con justicia social.